hola gente de youtube son de aquí con un nuevo video de minecraft vamos a jugar un juego que como hace un mes salió y pues vamos pues ahí yo estaba jugando y pues me voy a meter a este se hace cada vez te veo más linda pues yo estaba construyendo un blender man va a construir vamos a un minuto vamos a meter en este hueco lo vamos a meter en este hueco vamos a meter en este hueco y lo voy a meter en este hueco lo vamos a meter en este hueco lo vamos a meter en este hueco ah pues chicos como lo decía en el tutorial les voy a enseñar a como por ejemplo construir una construcción y por ejemplo como un escondite entonces les voy a enseñar tengo aquí al lado de un amigo hola oigan se copió de mi idea el del escondite se copió de mi idea para mostrárselos bueno 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 para la gente que bueno oigan 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 yo también tengo un canal si se llama Junior JT Pedraza exactamente con Z si con Z Pedraza y pues voy a construirla pues chicos vamos a hacer como por ejemplo para una pared invisible la vamos a hacer voy a buscar aquí unas cosas que tengo para utilizar el este primero tiene que conseguir un bloque y un cuadro o sea un televisor de cuadro que se vea y bloques cualquier bloque entonces lo colocamos ahí o sea dos y acá al otro lado ah no eso así y entonces colocamos el cuadro tenemos que escribir o sea no lo escriban se salen y ahí a los lados de los dos de abajo y después colocamos el cuadro tiene que ser grande o como le salgan o lo rellenan no 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 sale eso y entonces ustedes pasan normal y ya queda y por ejemplo pues ahí para que tapen el otro lado para que no lo ve no vean el escondite entonces lo construyen otra vez y le ponen el cuadro y ya y pueden pasar y ya ahí quedo amigos pero por ejemplo si se van a esconder pues lo hacen así y se esconden y salen y por ejemplo acá si de pronto alguien los puede ver porque acá se nota un triste que y pues denle like al video y espero que se suscriban le activen la campanita y nos vemos en otro video adiós y y y y y y y y y ¡Gracias!